Bienvenidos chicos, si queréis encantado de estar aquí con vosotros una vez más, señores, hoy voy a hablar de un tema que nadie ha hablado, nadie. No, en serio, es coña, es obvio que todo el mundo ha hablado de Super Smash Bros, joder, es un anuncio muy importante. Pero sobre todo se ha replicado, ha habido un eco de un tema muy importante, porque es el tema en que todos nos interesa, va a ser un port o va a ser un juego original. Pero antes de nada, ¿tenéis muy claro lo que es un port y lo que es un juego original? Vamos allá con la intro. Vale, antes de empezar el vídeo con esta cara tan preciosa que estáis viendo ahora mismo, veréis, cada vez que diga la palabra Sakuragi, por favor, reventadme el orto, porque me he equivocado y es Sakurai, Sakurai, no Sakuragi, hijo amigo, Sakurai, en fin, ahora sí, perdonad por la pausa, dentro vídeo. Vale, antes de nada hay que dejar claro los términos, sí, porque sí es cierto, todo el mundo ha comentado muchísimas cosas sobre lo que es un port y lo que es un juego original. El único que más o menos ha comentado algo más fidedigno ha sido NoLifer y que dejo aquí en la descripción en el vídeo, porque él dice, él le da el adjetivo al juego, le proclama ya como una modificación del juego de Wii U. Pero aquí hay un problema, veréis, cuando dices esa frase das a entender o das a explicar que es un port con adquisiciones, es decir, como sería un Captain Toad o, por ejemplo, un Marecor 8 de luz que vienen los DLCs incluidos. Pero NoLifer no quería decir eso exactamente, lo que se estaba refiriendo y además lo explica bastante bien, era que el juego iba a basarse con el motor gráfico del de Wii U y tiene su lógica. Quiero decir, por ejemplo, los Call of Duty llevan usando el mismo motor gráfico desde hace una década, quiero decir, no ocurre nada. Coges el mismo motor gráfico, lo mejoras un poquito y lo traes a Switch, pero eso implica que sea un port. Ah, aquí entra el análisis que os vengo a traer hoy, es importante, veréis. Se ha hablado de que posiblemente sea un juego original, es lo primero que nos ha venido a la cabeza, ¿no? Porque no hemos visto el logo y, de hecho, sería estúpido por parte de Nintendo Ultra Mega Hiper Hypear y luego traerte un juego que no es nuevo. ¿Os acordáis qué pasó en mi canal con el tema de Splatoon 2, que yo lo llamé Splatoon 1 y medio? Lo decía justamente por eso. Pero, en realidad teníais razón vosotros, sí que era una segunda entrega. De hecho, las segundas entregas son eso, ¿verdad? Aquí la discusión viene a que, obviamente, Super Smash Bros. no son ni segunda ni terceras entregas. Aunque por mucho la gente le quiera meter un numerito y le llame Smash 5 al nuevo Smash, que no es así. Porque no están numerados los Smash, ¿de acuerdo? El primero fue Super Smash Bros., el siguiente fue Melee, el siguiente fue Brawl, el siguiente fue para el de Wii U, ¿verdad? Sí, 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 sí. Luego hubo uno para, si no me equivoco, para 3DS y ahora vendrá el de Nintendo Switch. Pero, hay que racionalizar esto. ¿Por qué le pusieron la palabra Melee al segundo? Porque era una derivación de Nintendo 64 con ligeras modificaciones, cosas nuevas, historias modificadas y un montón. Esto no es una segunda entrega. Esto es, literalmente, cambiar el primer videojuego prácticamente a tope. Mantener la jugabilidad, pero cambiar casi todo. Por eso le pusieron Melee, ponerle Super Smash Bros. 2 no era lícito, porque no venía del primero. Era una derivación total. Brawl, le pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué le pusieron Brawl y no Smash Bros. Melee 2? Porque no venía del Melee, venía del Super Smash Bros. Super Smash Bros. es la base, el primero de todos. Por eso no han ido poniendo un acrónimo, ese Melee, ese Brawl. Pero, nos topamos con Wii U. ¿Qué ocurre? ¿Os acordáis? Super Smash Bros. for Wii U. ¿Por qué no le llamaron, no sé, Reloaded o algo por el estilo? Un nombre diferente. Total, que pierdes. ¿Por qué le pones for Wii U? Porque es el Super Smash Bros. original, adaptado a Wii U. Claro que lo que estoy diciendo es un poco cero ilícito, porque... Entonces Melee es el Super Smash Bros. Y se debe haber llamado Super Smash Bros. para GameCube. ¿No es así? Por eso empezaron con Wii U a demarcarlo. Y esta es una teoría que tengo. El problema de crear un nombre continuamente es que estás replicando el hecho de que vas a cambiar continuamente todo siempre. Por qué no mantener la esencia original, de acuerdo, pero modificarlo con contenido extra mejorando los gráficos y etc. Como por ejemplo, Street Fighter 2 vs. Street Fighter 1. Es literalmente superior en todo, pero es un Street Fighter. Y mantenía muchas esencias del primero. Mejoraban un par de cosas que le hacían muy inusual al primer Street Fighter, pero que en este lo mejoraron los combos, personajes y etc. Pero seguía siendo un Street Fighter. Super Smash Bros. Millie. Obviamente que es un Super Smash Bros. Pero le pusieron la coletilla de Millie porque no es una continuación del primero. No sigue ninguna norma. Sí. Esto es muy complejo y puede divagar a subjetividad. Y yo lo entiendo, por supuesto que sí. Quiero decir, importa una mierda el nombre que le des. Como si le das un número, puedes cambiarlo radicalmente al juego. Pero cuando le das un número, das a entender que es muy, muy, muy parecido al primero. ¿De acuerdo? Y ese es el ejemplo de Super Smash Bros. Millie. No tiene casi nada que ver. Lo mismo pasa con Brawl. Con Wii U. ¿Por qué no Leifer dice que el de Nintendo Switch va a ser una modificación del de Wii U? Por todos los comentarios que se ha ido dejando. Ya sabéis que... Es que creo que se llama Sakuragi y ha dejado un tuit diciendo que realmente lo que quieren hacer es una modificación del de Wii U. Pero que lo han modificado tanto. ¿Veis por dónde voy? Que ya no lo pueden considerar un port. Que es un juego original. Que es un juego propio de Nintendo Switch. Y eso es lo que ocurrió con Millie. Ahí es donde yo vengo a entrar. Super Smash Bros. Millie, el de Gamecube, fue creado a partir de Super Smash Bros. de 64. Pero lo modificaron tantísimo que no podían llamarlo Super Smash Bros. 2. Parecerá una gilipollez, pero tiene su lógica absoluta. No vengo ahora a decir que cada uno piense como quiera o lo vea diferente. No. Simplemente digo que creo que sé por dónde va el tuit que quiso poner Sakuragi. Que iban a hacer literalmente un port del de Wii U. Pero que se dieron cuenta que hay que cambiar muchísimas cosas. Y todo el mundo se le puede ocurrir muchas. Como introducir personajes de Splatoon. Cambiar a Link. Oh, curioso. ¿Alguien sabe el Link de Millie? ¿Por qué no lo vais a buscar o el Link de Brawl? ¿Y el Link de Super Smash Bros? ¿Y el Mario de cada uno de ellos? Oh, curioso. Muy curioso, ¿verdad? Nadie se ha parado a pensar en los personajes porque es vital. Ahí está el por qué Sakuragi dijo que iba a ser literalmente un juego nuevo. Porque van a tener que cambiarlo prácticamente todos los personajes. Por ejemplo, yo estoy seguro que de salida, una de dos. O vemos el modelo de Samus nuevo o se introduce con una descarga gratuita barra DLC cuando aparezca Metroid Prime 4. Fijaos todo ello. Pensadlo bien. Los Super Smash Bros. se crean siempre con personajes propios de la misma plataforma. Luego, sí, es cierto que pueden aparecer añadidos que quizás no aparezcan en la misma plataforma. Sí. Pero en principio los principales, como Bowser, Mario, Link, siempre son justamente de un juego icónico de esa plataforma. Hemos hecho ya toda la cábala, hemos hablado de todo esto y llegamos a la conclusión de que técnicamente todos los Super Smash Bros. son ports del anterior ultra mega hiper modificados. ¿No? Claro que no. Simplemente se aprovecha la misma fórmula. Pero la intención de Sakuragi sí que era hacer un port. Pero el LAN remadificado tantísimo. No sé qué mierda se ha dicho ahí. Que va a acabar siendo casi un juego original. De cambiar los gráficos, la jugabilidad, nuevos mapas, nuevo Mario, nuevo Link, nuevos personajes, más contenido, los de Splatoon. Joder, es que es un juego nuevo. Solo con eso, cualquier fan de Super Smash Bros. estaría contento. Además, ¿cuántos han aparecido? ¿Cinco Super Smash Bros. en cuántos años? ¿Desde el 99? ¿Casi son 18 años? ¿20 años casi? ¿Cinco Super Smash Bros.? ¿Me gustaría saber cuántos Call of Duty han aparecido desde entonces? Que todo el mundo se queja de que siempre aparecen los mismos juegos. Lo que me vengo a referir... Que no quiero criticar yo ahora. Se han sacado los Dutis y ya me he metido ahí, ahí, con sarnas, eh. Con sarnas, con daño ahí me he metido, eh. Sin nada, venga, a tomar por culo. Lo que me vengo a referir, chicos. A partir de todo esto, y me importa una mierda, realmente, todas las coletillas que habéis visto por las páginas web de Amazon y de no sé qué, que aparece la palabra Wii U. Es lógico que si la idea principal estaba siendo creada para ser un port modificado del primero, del de Wii U, era lógico que las palabras en clave fuesen de Wii U. Switch barra Wii U. Pero que al final lo que importa es lo que nos van a dar. Así que yo creo, y estoy al 100% seguro, que va a ser como un Splatoon 2. Es decir, va a ser, literalmente, el Super Smash Bros. for Wii U 2. Literalmente. ¿Por qué va a ser el primero que va a desbancar a los demás? No, aún no lo habéis pillado. Vamos a volver a retroceder. ¿Qué os dije del M.I.L.I.? El M.I.L.I. era un primero totalmente modificado. Por eso no le pusieron la coletilla del 2. El Brawl es el primero, no el M.I.L.I., totalmente modificado. El de Wii U es el primero totalmente modificado. El de Nintendo Switch es el de Wii U totalmente modificado. Ahora veis la diferencia. Por eso que un Aki no tiene ni puta idea de qué nombre ponerle. Porque no le puedes poner que es un port de Wii U, pero tampoco puedes poner el for Wii U 2. ¡Es absurdo! Esa es la importancia de los números en los videojuegos. La continuidad total y absoluta del mismo. Que sean literalmente muy parecidos, pero con contenido extra y modificaciones. El tema de las historias ya va aparte. Pero, por ejemplo, un Chartered 4 es prácticamente el 3, con ligeras modificaciones y modificando toda la historia. Sí, pero es un 4 versus un 3. Sé que todo esto ha sido como un montón de complicaciones, porque ya sabéis que a mí me cuesta un huevo explicarme las cosas tan complicadas. Vale, a ver la redundancia. Pero ¿lo habéis entendido? A lo que me vengo yo a referir. Es que ese tuit que dijo es sumamente importante. No sé si fue un tuit, o no sé, pero sé que está la información por ahí. Y hemos llegado a esta conclusión. ¿Y qué os parece mi teoría? No está tan alejada, ¿no? Y es más, seguro que ahora que todos habéis escuchado lo que os acabo de explicar, tiene su lógica máxima. Tiene su lógica absoluta. Es más, os pregunto yo ahora. ¿Por qué vais a crear de cero un nuevo Super Smash Bros? Si la Switch podría escoger el motor gráfico, el que usa, el de Wii U, ¿vale? Y doparlo. Es cierto que el de Wii y el de Gamecube se diferencian bastante, pero hay un tema del move de por medio que da un poco por culo, ya sabéis. Es el de Wii U. Y repito, es el original, el de Nintendo 64, modificado para Wii U. Por eso las coletillas que le ponen las Super Smash Bros. De ahí viene el kit. Y repito, de ahí viene el problema del nuevo. Que va a ser una modificación total y absoluta, pero una modificación no del primero, sino del de Wii U. Parten de ahí, parten de esa base. La filosofía final es la misma, escoger la idea del primero y modificarla. Pero parten de la base del de Wii U, no del de Nintendo 64. Y ya está, ya está. No me repito más, quería comentarlo esto, porque se me curre y me hizo... Es más, justamente ayer pensaba lo contrario, que iba a ser un remake del de Nintendo 64. Pero a la vez de leer muchas cosas, he llegado hasta esta conclusión. He dicho, no espera Luis, Arcanish. No es así. Es una modificación muy exagerada del de Wii U. Así que chicos, decidme qué opináis vosotros. Ya sé que ha sido un poco largo, pero he querido hacer énfasis a mi explicación para que se entienda bien, para que se profundice, porque a lo mejor luego se me entienden mal las palabras. Seguro más de uno ya ha cortado el vídeo por el minuto uno y ha puesto lo suyo, como que siempre pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Así que chicos, chao, chao y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!